Ay, no. ¿Y tú de dónde saliste, Semal? Me asustaste. Si todavía no te hago nada. ¿Por qué dices eso? No sé de qué hablas. Fuera. Fuera, a un lado. Shh, quieta. Así que tú reportaste el asesinato de Mahmoud. Y no quiero que te atrevas a negarlo aquí en mi cara. Me lo dijo la policía directamente. Sí, fui yo, Semal. ¿Por qué? Soy honesta, digo la verdad. ¡Calla! ¿Qué le dijiste a la policía del asesinato? Dímelo todo ya, con detalle. Lo quiero todo, Virgul. Porque si no lo haces, haré que te arrepientas de no haberme dicho. Haré que no vuelvas a poner un pie en esta mansión en tu vida. ¿Qué podrías hacer? No pongas a prueba mi paciencia, Virgul. Dime todo lo que sabes ahora. Está bien, está bien. Pero baja la voz, por favor. Que no nos oigan. Mira, yo las oí. Eran Fatma y Jassibe. Muraban que tú estabas en el jardín esa noche. Fuiste a ver a Fatma allá. Y yo recuerdo que tu camisa estaba ensangrentada. Ah, entonces, ¿recuerdas eso y quisiste pegar las piezas en tu tonta cabeza? Y concluir que fui yo quien lo hizo, ¿verdad? ¿Eres detective o algo parecido? ¿Y no recuerdas que te dije que me lastimé arreglando mi auto? ¿Y cómo saber? Cuando escuché que tú estuviste ahí, pues sospeché de ti, Zemal. ¿Y sigues diciendo idioteces? Zemal, sé honesto. ¿Tú mataste a ese viejo? Sí. Yo lo maté, Virgul. Soy un asesino. ¡Adentro! ¡No! ¡No, por favor! ¡Te lo suplico! ¡No, por favor! ¡No, Zemal! ¡No me dejes de aquí! ¡Por favor, Zemal! ¡Sácame de aquí! ¡No me dejes de aquí, por favor! Mucho cuidado, Virgul. Eso es lo que puede pasar si me provocas. ¡Zemal, no! ¡Por favor! ¡Ayúdame a salir! ¡Cierra la tapa! ¡No! Te ves muy bien ahí adentro. ¡Zemal! ¡Por favor, no me dejes aquí! ¡Ayúdame! ¡Zemal! ¡Ayúdame! ¡Zemal! ¿Por qué me dejas aquí? Bien, Virgul. Creo que ahora ya te ubicaste. Veremos cómo puedes salir de ahí. Alí, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Por qué tan tarde? Hoy fue un día muy agitado allá, hermano. Ah. ¿Y tú? ¿Por qué esa sonrisa sospechosa? Estoy de maravilla. De verdad, lo he comprobado. No hay nada mejor que sentirse amado por alguien. Pembe está enamorada de mí, hermano. Te lo digo en serio. Esa chica está loca por mí. Increíble. Siempre actuaste como tonto con ella. ¿Cómo es que ahora te quiere? ¿Y por qué no? Todos sabemos que tú eres el asesino del hermano de Mavi. Y aún así te quiere, ¿verdad? Idiota. Qué bien, hermano. No solo Mavi me lo recuerda todos los días. Ahora tú también. Ya, Alí. No le prestes atención. No sabe de lo que está hablando. ¿No tienes cerebro o qué? Mira cómo lo pusiste. Lo heriste con eso. Sí, me sentí mal en cuanto se lo dije. Se puso mal, ¿verdad? Se notó. Lárgate ya, bruto. Y cuida más tu lengua. Gracias, Hatice. Gracias, linda. ¿Virgul? ¿Qué te sucedió, mujer? Ay, ¿qué te sucede? Ay, Virgul. ¿Por qué estás así? Ay, mira eso. Ay. Y además hueles horrible. Suegros, por favor. No respiren esos vapores. Pueden ser tóxicos. No, Zafille. Me tropecé y me caí cuando salí a tirar la basura. ¿Cómo que te tropezaste? ¿Te lanzaste dentro del bote? Es demasiado alto. No es eso. Me caí en el basurero porque estaba buscando a un gato que estaba mauchando mucho, Zafille. ¿Qué? Claro. Cuando se trata de gatos, nunca se sabe, Virgul. Tienes que tener cuidado. Oye, con esos tomates y toda esa lechuga, eres una ensalada ambulante. ¿Qué es eso, Semal? No te rías. ¿Qué hay de negativo en que me ría? A ver, cuéntanos todo. Entonces, ¿cómo saliste de ahí? ¿Te trepaste maullando o qué? Semal. Yo bosto. Semal. Está bien. Está bien, papá. Está bien. Ya vete. No le hagas caso. Ve a limpiarte. Mejor deberías darte un baño. Tállate bien con mucho jabón para que se te quite el olor. Semal. 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 ¿Qué te pasa? Porque a la burla Semal. Es que no pude evitarlo. ¿Quieres que te prepare algo de comer? No, gracias. Comí en la oficina. Un té estaría bien. Ahora lo traigo. Mavi. Dime una cosa. ¿Pembe te ha mencionado algo sobre Ismet? ¿Algo de qué? Es decir, ¿Pembe tiene sentimientos por él, según tú? No creo. Eso es imposible. Hubo una noche en la que estuvo diciendo tonterías. ¿Por qué tonterías? Creo que está jugando con Ismet. No puede haber nada más. Pero Ismet piensa que ella lo ama en serio. No hay nada de eso. Él no es el tipo de Pembe para nada. No puede ser. ¿Es tan malo? ¿Por qué no te gusta? Ismet no le conviene a mi hermana. No tiene nada que sea parecido contigo. No. ¿Qué es lo que quieres decir? Digo que tú eres justo. Sensible. Sabes cómo reaccionar siempre. Respetas a las personas. Y recibes respeto. Por ejemplo, nunca explotas las habilidades. Eres... Valiente. Honesto. Ismet no es parecido. Vaya, vaya. Soy un buen tipo, ¿no? Sí, sí lo eres. Ya. ¿Por qué está mal que tú lo digas? Algún defecto debo tener. Tú té. Está bien. Listo. Y aquí van los ojos. Mamá, ese muñeco no me gusta. Quiero hacer uno yo mismo. Está lindo, Metín. Me costó mucho trabajo. Qué injusto. Suegra, venga. Mire. ¿Eh? ¿Qué es esto? No siempre podemos hacer un muñeco de nieve. Así que aprovechamos y lo hicimos. Ah, bien pensado. Sí. Déjame verla. Qué guapa, ¿eh? Oye, Fatma. Un momento. Mira. Ya que somos mujeres, pongámosle esto. La envolvemos de esta manera. Eso. Ya. ¿Tienes algunas aceitunas por ahí? Sí, aquí tenemos. A ver. Ay, aquí hay. Ah, aquí tienes verdes también. Excelente. Veamos. ¿Eh? ¡Exacto! ¡Es Doña Refica! ¿Qué tal? Mira, los ojos son idénticos. Verdes y todo. ¿Qué locura, suegra? Refica se pondrá furiosa cuando la vea. ¿Por qué? Al contrario. Mira, se va a sentir orgullosa. Le hicimos un monumento en su casa. Se va a sentir orgullosa. Se va a sentir orgullosa. Se va a poner feliz. Sí, eso es pero... Qué linda quedó. Mira. Sí, buena idea. Bueno, entonces voy a dejar la cortina abierta. Trata de ser seductora, ¿sí? Dije seductora. Seductora, niña de seducir. ¿Cómo así? Abre la boca. Ligeramente, ¿sí? Bueno, más o menos. Ponte los audífonos. Ahora me voy, ¿de acuerdo? ¿Ismet? Cuñado. ¿Qué, vas a salir, amor? Así es. Iba a salir. Entonces, que te diviertas. Mira nada más a esta. ¿Pembe? ¿Ismet? No sabía que había dejado la puerta abierta. ¿Qué haces vestida así? Escucho música romántica. Soy una mujer muy romántica, Ismet. Ven. Siéntate. Ayıflanmam, üzülmem. Zor olan senin yüzünden. Belki de çektiğim bu sancı... Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Linda canción Me gusta mucho Siempre la oigo Me gusta mucho La cantante ¿Te pusiste loción? Sí, un poco Huele muy lindo, Ismet Es costosa ¿Y vas a salir? Sí, hay una reunión Pero es de... Hombres Habrá solo hombres Anda Sí, mejor me voy Hasta luego, Ismet Te veo luego Gané No puede ser esto Maldita suerte la mía No he ganado una desde que llegué Creo que voy a tener suerte en el amor Eres afortunado entonces Sí, sí, un poco Rayos Les deseo suerte muchachos Sí, gracias Gracias, amigo Ismet No dejes que el señor Facil te vea aquí ¿Y a ti qué te interesa? No te metas ¿Eres mi cuidador? Déjame en paz ¿Qué quieres, este idiota? ¿Y has ganado algo? Sí, he ganado ¿No ves todo el dinero que tengo? He ganado mucho Ahora vete y déjame en paz No hagas que me desquite contigo Así que no has ganado Y es que no hay forma de ganar con estos chacales Oye, ¿qué? Suéltame ¿Lo ves? Solamente te están timando Están haciendo trampa ¿Y esto? ¿Qué pasa? Estás haciendo trampa ¿Eh? ¡Ven acá! ¡Me engañaste! ¡Dame mi dinero! ¡Mi dinero! Tranquilo, tranquilo Nos perdimos Gracias a ti Salimos bien librados ¿Dónde aprendiste a pelear así, eh? Cuando te vi, estabas dominando a dos al mismo tiempo ¿Eres Bruce Lee o qué cosa? Tú tampoco lo hiciste mal ¿Le diste una lección a ese idiota? Estaba loco de rabia No soy yo cuando me enfado Estos infelices ¿Cómo se atreven a hacer trampa en el juego? Gracias Gracias, Ilias No voy a dejar que me tomen el pelo de nuevo Así son esos tipos Tratan de timar a los incautos ricos inocentes como tú Y pueden arruinarte Aléjate de ellos, Ismet O incluso mejor, deja de jugar Sí Pero esto del juego Debe quedar entre nosotros Papá me mataría Si sabe de esto Seguro me quitará la herencia Está bien, Ismet No hablaré No te preocupes Anda Sí, te lo agradezco Vámonos Pembe ¿Qué hay entre Ismet y tú? ¿De qué me estás hablando? Pembe Deja de jugar conmigo ¿Sientes algo por Ismet? No, nada No me importa ese tonto Pues él sí lo piensa Mira, amor ¿Le has dado esperanza sin querer? ¿Es por eso que se ha fijado en ti? Chicas ¿Quién se ha fijado en quién? Cree que me gusta Ismet Está muy equivocada Ay, no me hagan reír Eso es imposible Se han pasado la vida traicionándose el uno al otro De hecho, yo sé que eso es como un juego enfermizo entre Pembe y mi cuñado No podría haber nada entre ellos Hay muchas diferencias entre ambos ¿Contenta, hermana? Pembe Mira, quiero que te alejes de él cuanto antes Ni siquiera lo mires Claro, no te preocupes Ismet es mi cuñado y tengo control sobre él No hay problema Mantente muy lejos de él No quiero que le hables Evítalo, evítalo ¿Hicieron un muñeco de nieve? Qué tontería No me gustan nada esas tonterías Qué ridículo Ay, me parece familiar esta muñeca Hicieron que esta muñeca se pareciera a alguien Ojos de aceituna Ay, pero Ay, soy yo Alguien quiere limitar La muñeca soy yo Y con los pechos descubiertos De indecencia Virgul Así estás mejor Dígame, señora Qué barbaridad Su voz suena fuerte esta mañana Eh, se siente contenta, ¿verdad? No Estoy molesta Ve la tontería que hicieron Destrúyela Mira ¿Te das cuenta? Esto es una infamia Qué grosería Pero nadie se va a burlar de mí Eh, sí, pero ¿Qué pasa? No entiendo a qué se refiere No ves el parecido Vela, Vela, fíjate ¿No sabes todavía? Eh, pues Tiene una mirada Como Eh, como que muy ruda Pero Como que es muy rabiosa Pero No asusta Ay, pero Ay, pero 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 si es usted Bueno ¿Quién se atrevió a hacer una afrenta como esta? ¿Quién imaginas que fue? Fue Jassibe, estoy segura Pero si creen que se van a burlar de mí Si creen que es una gracia Si creen que Qué falta de respeto Destruye La, tírala Échala al suelo Anda Está bien, está bien Cálmese señora Yo la tiro Ay, no ¿Qué van a hacer? Eso es Muy bien Otra vez Es la muñeca de nieve ¡Al ataque! Necesito algo para esto Un momento, un momento Voy, voy Aquí Muere canalla ¿Qué haces? Eso, eso, eso Ay señora Refica ¿Por qué la tira? No le hacía daño a nadie Solo estaba ahí parada La pobre inocente ¿Por qué no voy a tolerar estas impertinencias? Querían que se pareciera a mí ¿No? Todo era igual Hasta mi obesidad Es una falta de respeto Digna de rufianes Pero no lo permitiré ¿Y tú de qué te estás riendo? ¿Eh? ¿De qué te ríes? Ay señora Refica No sea así ¿No era nuestra intención Que se pareciera a usted? Por favor Mira Casime Te juro que ¡Ah! Voy a hacer que pases todo el día aquí en el frío Te vas a arrepentir De esta terrible osadía Eso, eso Dale mujer Dale bien A ver Antivierturas groseras ¡De qué se ríen! Ya está Ya está Son su ganilla Lo lograste Mira nada más Anda ven Te ayudo No me toques Aléjate Están tocando la puerta Voy a mí Ayúdame Te ayudo Qué desastre Ay Ay mi cadera Diga Disculpe la señora Jassibe Dígame Soy yo Tiene que acompañarnos por el homicidio de su esposo Pero ya dimos nuestra declaración oficial Un testigo impugnó la declaración de la señora Anda ve arriba a avisar Mamá ¿De qué hablan? Así ve ¿Qué sucede? Suegro Supongo que no sabe las últimas noticias, ¿verdad? Flash, flash La novedad es que Ismedo y aleteos por Pembe ¿Qué aleteos? De gallos Papá, en serio Ya dilo de una forma que mi papá pueda entender Eh, bueno Oír aleteos es cuando una persona siente cosas por otra persona O sea que Ismed y Pembe sienten algo el uno por el otro Eso ni lo mencionas, Safiye ¿Me oíste? Mientras yo esté en este mundo No permitiré eso Sí, Safiye ¿No basta con tener a Mavi aquí en la casa? ¿Quieres compartir el apellido también con Pembe? Oye, oye El amor siempre gana, hace mal Pembe y Mavi no son iguales Pembe sabe muy bien cuál es su lugar Ay, mi nuera la ingenua Mira, te lavaron el cerebro también Digamos que soy ingenua ¿Y qué hay de Ismed? No me sorprendería que de pronto dijera que ¿Quiere casarse con esa muchacha como lo hizo su hermano, no suegro? No es cosa mía Hagan lo que ustedes quieran Ajá Pues sí, es cosa mía, Facil Y no voy a aceptar a otra hija de Jassibe como mi nuera Escúchenme muy bien No quiero que usen el nombre de mi hijo y el de Pembe en la misma frase O tendremos serios problemas Semal, vamos, el chofer espera Señor Facil Señora Refica La policía está en la entrada Están hablando con Jassibe ¿Ahora qué? ¿Qué está pasando? Ay, ¿qué crees que está pasando, Facil? Desde que esas mujeres llegaron aquí No han faltado las ambulancias Y las autopatrullas de la policía Vamos a ver, vamos Vamos Esto no tiene pimo Su vecina Melahat le habló de una visita aquella noche, señora Sí, me dijo de eso, oficial Y usted le dijo que era Semal ¿Qué dice? Jassibe ¿Yo respondí eso? Oficial Yo estaba ahí también Así es Lo recuerdo Ali estaba en casa esa noche Bueno Fue hace mucho No sé qué pude haber dicho Yo recuerdo Ali estaba Es cierto, oficial Mi hijo estaba en casa Díganlo en la comandancia Debe venir con nosotros ¿Eh? ¿Por qué no hablo aquí? No es posible Tenemos que seguir la investigación allá Vamos Ay, pero esto es un arresto en realidad No pueden hacer esto No pueden No cause más problemas, señora Por favor, Mavi ¿Eh? Vamos Suegra Mamá Hija mía No mamá Vamos, señora No Por favor, es una mujer mayor Olvida las cosas ¿Cómo va a recordar qué pasó esa noche? Seguro no recuerda ni qué comió en la mañana ¿Y ahora? Yo voy a ir a la comandancia Yo voy contigo, Mavi Está bien Bueno, yo las llevo, Mavi Ali Van a ir del ayuntamiento Papá, esto es una emergencia Ali, ve al trabajo Yo te informo todo lo que pase ¿Segura? Ajá Hermana, déjame ir por mi bolso y voy contigo, ¿sí? Está bien, deprisa Trae mi bolso también, pende Papá, tengo que ir por algo Adelántense ustedes Bien Pasa, mamá Vamos Adentro ¿Qué sucede, mamá? Dímese mal ¿Hasíbe sabe que estuviste ahí esa noche? No, no tiene idea Semal, dime la verdad Solo así podré arreglar este problema No lo sabe, mamá Solo lo sabemos Fatma y yo Y Magmuk también, pero está muerto, como sabes No digas tonterías Esto es muy serio No La policía no se va a detener No se va a detener hasta encontrar al asesino de ese viejo Ala, por favor, ayúdame No pongas esa cara ¿Cómo puedes quedarte ahí, impápido? Oye, ¿y por qué me golpeas? Ya no quiero verte Tú me llamaste Y ahora quiero que te largues Qué carácter Ay, no puede ser ¿Pero qué hice yo para merecer esto? No No lo permitiré Voy a impedir que encierren a mi otro hijo en una prisión Salvaré a Semal a cualquier precio Creo que está ocultando algo, señora Hasibe Claro que no, oficial No tengo nada que ocultar He dicho todo lo que sé, señor Lo que pasa es que De verdad pensé que era mi yerno Creo que equivoqué las fechas, ¿sabe? Escúchame Cualquier cosa que oculte Podría resultar vital para esta investigación Un hombre estuvo ahí esa noche Y no fue al Igor Eki ¿Quién era? Sea honesta Si no hablas, serás sospechosa también ¿Qué? ¿Soy sospechosa del asesinato? Pero dígame ¿Por qué iba a matar yo a mi esposo, señor? Él no era un millonario petrolero Era perezoso y borracho Aún así Era el hombre que yo amaba Él era mi querido esposo Comprendo Entonces diga ¿Quién fue a su casa esa noche? ¿O tendré que proceder contra usted? ¿Qué pasa? ¿Me va a meter a prisión? No si nos dice quién estuvo ahí Sí Está bien Sí, voy a hablar He estado tratando de proteger a mi nuera, pero Ahora me tiene acorralada Sé mal Estoy temblando de miedo ¿Qué tal si mi suegra dice que estábamos en el jardín? No te predispongas No hablará a descuida Casibe es muy ruda No dirá nada ¿Pero y si habla? La policía me metería a la cárcel enseguida Estoy angustiada Ay, ya no puedo Ya no puedo continuar Seguimos esperando La están interrogando No hay necesidad de un abogado Bien, yo te aviso Hasta luego Ven, ven, Fatma Tal vez fue al baño No sé dónde estará La escucho, señora Jassibe ¿Quién fue a su casa esa noche? Fikret, señor Fikret Tuzgun ¿Y él es un conocido? Sí, así es Primero él quería casarse con Fatma, mi nuera Se arrepintió al saber que tenía un hijo Ahora, aunque eso sucedió hace mucho Volvió a buscarla Y siempre está tratando de acercarse a Fatma Esa noche Fatma y él estaban conversando en el jardín Sí, ¿y luego? Y luego Fatma le dijo Le dijo que se fuera Porque su suegro estaba por llegar Y se iba a enfadar Si los veía solos ahí conversando Y ella se metió Luego ya no supe qué pasó Entonces Fikret Seguía en el jardín Cuando llegó el señor Mahmoud La verdad, señor, es difícil No quiero acusar a alguien injustamente Tal vez estaba ahí Tal vez no estaba ¿Sabe la dirección de ese señor? No, eso no lo sé Pero es funcionario público Puede localizarlo Está bien Lo buscaremos entonces, señora Sí, eso Búsquenlo Ya terminamos, ¿verdad? ¿Ya puedo irme? Está bien Puede irse Gracias Que tenga buen día ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que no recuerda la noche en que murió su esposo? Una noche así no se olvida Creo que Hasibe sabe algo Pero no lo dijo a la policía Es absurdo, Safiye ¿Por qué iba a proteger al asesino de su esposo? No tiene sentido Sí, tiene razón Quiero que atrapen al asesino Y poder seguir con nuestra vida Sí, yo también ¿En serio, suegra? No quiero ver policías en la casa todos los días Ya deberían haber atrapado a ese asesino Señora Acabo de hablar con Hasibe La policía la soltó Dice que ya viene para acá ¿Y qué les habrá dicho? ¿Por qué le interesa tanto lo que diga, suegra? No debe angustiarse Eso no es asunto nuestro Ay, pequeña Pero sí es asunto nuestro Es decir, vivimos en la misma casa, ¿no? Esto nos afecta a todos ¿O no? Mamá Si el hombre que estuvo en la casa fue Fikri ¿Por qué dijiste que fue Ali? ¿Y qué hago? ¿Acaso querías que dijera que no tengo ningún control sobre mi nuera en mi casa? Hice lo que pude para ocultar la verdad Tal vez ese hombre mató a mi padre ¿Cómo pudiste haberte quedado callada? ¿Y qué con mi cuñada? Conversando con Fikri sola a medianoche Eso no nos incumbe Mamá Dime, hija Dime ¿Viste a mi papá esa noche Conversando con Fikri en el jardín? Tal vez se encontraron y Y quizá discutieron Uf Ya Esto ya está en manos de la policía, hija Mavi ¿Crees que la policía sepa Si Fikret es inocente? Sí, ¿verdad? Es que La verdad no me gustaría que acusaran a ese hombre injustamente No Hacerle daño a un hombre inocente es un gran pecado Yo no quiero que suceda eso de ninguna manera Solo le dijiste la verdad a la policía ¿Es un pecado? ¿Cómo voy a saber, hija? Yo no quiero cometer un pecado ¿Y por qué Fatma se fue de ahí? Debe estar tramando algo Sí, voy a averiguarlo Finalmente Ella nos trajo este problema Cuando empezó a ver a otros hombres Esa es la verdad Y lo saben Fikri Duzgun Sí, soy yo Necesito que nos acompañe a la comandancia ¿Hay algún problema, oficial? Van a interrogarlo sobre el homicidio de Mahmoud Yilmaz, señor ¿Cómo? Acompáñenos, por favor Espere, oficial, espere ¿Está usted hablando del papá de mi prometida? ¿Y yo qué tengo que ver en ese homicidio? Oficial, escúcheme Por favor Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No, 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 no No Suegra ¿A dónde vas? ¿Ya la liberaron? Claro Contra mí no hay acusación Pues, ¿qué les dijo? Les dije que fue Fikret Y que oculté la verdad para proteger a mi nuera Oh, Aló, muchas gracias ¿Así que muchas gracias? Estoy acusando a un hombre inocente Y te da mucho gusto No quise decir eso, suegra ¿Qué quisiste decir? Creíste que iba a hablar de ti y de ese mal Y por eso estabas huyendo, ¿no? No, estaba ordenando mis cosas ¿En serio? ¿Y este feliz? Es que es para poner la ropa vieja Deja de mentir Maldita embustera Es obvio que estabas escapando Escucha Dime a qué le tienes tanto miedo ¿Tienes algo que ver con la muerte de Mahmoud? Dime la verdad o te hago pedazos Mire lo que está diciendo, suegra Yo amaba a Mahmoud Para mí él fue un padre ¿Así ve? Sí, Safiye ¿Ya estás en casa? Sí, aquí estoy ya La policía me hizo muchas preguntas Y luego me liberó Fue desagradable, pero al fin salí Ah, qué bien Solo pregunté por cortesía Sevda está en la mansión Quiero que vayas ahora mismo A decirle cosas malas sobre su nuevo esposo Ay, Safiye Ay, Safiye En serio, no estoy de humor ahora ¿De verdad? Pues te voy a poner de humor Por si no recuerdas Tenemos un contrato sellado por un notario Yo ya cumplí con mi parte Tu hija está en un café con Ismet Ahora cumple con tu parte Anda, vamos, ya Sí, está bien, está bien Ya voy, tranquila Camina Seguiremos hablando cuando vuelva ¿Escuchaste? Vamos Ya voy Yo no fui a ver a Fatma esa noche, oficial No había nada entre nosotros Todo es una mentira, se lo aseguro No tengo nada que ver con la muerte de Mahmoud ¿Y dónde estuvo esa noche? ¿Tiene algún testigo? No Estuve solo esa noche Fui a tomar unos tragos y luego fui a mi casa ¿Y cómo podemos creerle si no cuenta con testigos? No sé qué decirle Pero yo soy inocente Se puede ir Pero no se vaya, Durgub Sigue la investigación Debe encontrarse disponible Está bien He estado pensando lo que me dijiste, Hacibe Respecto a si en verdad, Ilias me ama Yo no entiendo si no me amara ¿Por qué se casó conmigo? Estoy muy confundida